El sector empresarial no esconde su miedo a un contagio masivo de compatriotas si no se toman las propias medidas de bioseguridad para la semana morazánica, que servirá de ensayo para pedirle al gobierno una reapertura sostenible y que mejore la economía nacional. De este feriado entonces dependerá que se vaya solicitando de manera gradual que se abran otros rubros de la economía considerando que los pequeños y medianos comerciantes han sacado la peor parte. El feriado morazánico está exclusivamente dirigido para solventar el problema de cierre que ha manejado todo este tiempo el sector turismo. Acordémonos que tenemos más de 200 mil empleos que están a punto de perderse si no les damos un respiro. También va a servir como pilotaje para saber que va a suceder en el mes de diciembre que también hay un feriado en el cual se moviliza la mayor parte de la población hondureña. Aun cuando reconocen que esta crisis sanitaria ha afectado por igual a todos, piden al sistema bancario que ya logró un acuerdo con el gobierno darles un trato preferencial porque muchos han cerrado sus pequeñas empresas. En cuanto a la apertura de la próxima semana, bueno, ojalá que al sector turismo le vaya muy bien, a la sociedad en general se le hace un llamado para que cumpla con todas las medidas de bioseguridad. Y esto va a ser un experimento interesante porque al final en realidad a las empresas la única limitación que se le tiene que colocar es que cumpla con las medidas de bioseguridad. Ya la gente circula en las calles, o sea, se restringe la movilidad o la atención más bien únicamente a dos dígitos, pero eso es para las empresas formales. Y este tipo de medidas no han sido positivas, sobre todo para la formalidad porque hemos visto un crecimiento muy grande en las empresas informales o en la economía informal en Honduras. El feriado morazánico se realizará entre el 4, 5 y 6 de noviembre para que aquellos ciudadanos que tengan la posibilidad económica o deseen hacerlo se recreen en los lugares de origen o de esparcimiento. Pero el Colegio Médico de Honduras ha advertido del riesgo que implica la circulación masiva de personas sin las medidas de higiene y seguridad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. Colegio Médico de Honduras